soy maria jose italiane cómo están hoy espero que estén súper bien fantasmitas el día de hoy van a escuchar sus historias paranormales hace ya ratito que no traía un vídeo de sus experiencias paranormales así que seleccione tres que están 10 de 10 yo les aseguro que alguna de las tres les va a dar miedo curiosidad o con ganas de saber más pero el día de hoy recuerden traerse su botanita o lo que sea porque generalmente este es uno de los vídeos como pues más larguitos que hay procuro que las historias no sean tan cortas para que pues queda como de 15 minutos aproximadamente entonces pueden comerse una botanita o tomarse algo que se les antoje mientras están viendo este vídeo recuerden antes de comenzar que si me ven algo raro por la boca es que todavía estoy un poquito hinchada por un procedimiento dental que estoy atravesando así que nada más eso ya no les quiero hacer tanta introducción porque en el vídeo pasado me eché como cinco minutos y casi me asesinan entonces yo dije no ya vámonos rapidito a lo que los truje chanchos y aquí van a estar apareciendo mis redes en este vídeo si voy a poner una imagen escondida recuerden que las 20 primeras personas que capten la imagen y me manden un screenshot en un mensaje en instagram las voy a saludar por un audio así que tienen que estar atentos porque es así rapidito y quien la capte le toma screenshot me lo manda por mensaje y yo le mando un saludo a las primeras 20 20 personas que me llegue el mensaje de que captaron la imagen ok así que bueno aquí se los dejo recuerden que hoy nos suscribimos con qué va a ser con qué va a ser con la rodilla así agarran su celular y le dan suscribir y de paso pues un like ok o sea suscribir y like así súper fácil ok entonces bueno si ustedes quieren mandarme sus experiencias paranormales recuerden que en la cajita de descripción está un mail exclusivo para eso dice historias paranormales marijo creo que así es como es el mail ahí me mandan sus experiencias y tienen vídeos audios screenshots fotos lo que ustedes me quieran mandar y van a aparecer en uno de estos vídeos poquito a poco verdad porque me llegan muchos así que bueno que les parece si comenzamos ya ahora sí solamente dos minutos pasaditos de intro vamos directo con este vídeo los quiero mucho adelante con la primera historia ok les digo las tres experiencias están muy padres pero la primera que vamos a escuchar el día de hoy es de lily le nos cuenta cómo es que una entidad como inofensiva que ha estado conviviendo con ella se ha vuelto cada vez más 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 no tan inofensiva yo sé que está un poco más un poco raro un poco mal dicho a lo mejor pero o sea de ser inocente ya pasó a hacerle daño poco a poco y yo creo que muchos de ustedes han pasado por algo similar porque vamos a ver enseguida ella dice que realmente siente que tiene algo pegado desde que nació así tal cual dice que ella considera que tiene un don porque a lo mejor ve cosas que no todos los ven y lo hemos tratado en muchos vídeos aquí de que esto sí puede pasar dice que ha vivido en cinco casas diferentes pero en la que está recientemente es decir en la quinta es donde todo empieza más fuerte obviamente todo empieza poco a poco no ya saben los pasos de que las puertas abren o cierran ruiditos voces así como cosas muy leves que a lo mejor la mayoría de nosotros pudo haber atravesado alguna vez en nuestra vida que decíamos bueno o sea esto sí me pasó para normal pero hasta ahí quedó hasta eso como que con leilito iba así como bien perdón creo que dije lily al principio es leili un buen día de estos que está en su casa ella dice que ve como una sombrita blanca no así chiquita por lo que ella pensó pues es un niño y es lo que pasa con muchas personas cuando vemos que es la sombra de un niño o así como que pues nos da a entender que es un niño pues como que a ti si te da miedo pero no tanto y pues como que dices a pues pobrecito niño pues a lo mejor se quedó como en el limbo y pues pues anda como perdido pues le damos chance de que así aquí se quede por lo cual no sé hay muchas creencias con respecto a esto verdad pero en la creencia más popular es que los niños no se hacen espíritus ok o sea no están como que en este plano así como que entre medio y medio entre los humanos entre los muertos no sino que es algo que se está haciendo pasar por un niño precisamente para eso para que tú aceptes que esté alrededor y así toma fuerza conforme tú pues lo aceptas ya sé que está un poco complicado pero bueno o sea generalmente eso es la creencia más popular total ella pues veía su sombrita blanca así y pues decía que pues como que le calculaba que tenía unos seis años aprox no todo muy bien el caso es que conforme más la veía pues le daba curiosidad lo que hizo fue como que ponerse a investigar en un sitio donde hablan de fantasmas de espíritus de demonios de cosas paranormales no se puso a investigar terror y ahí fue cuando leyó precisamente lo que les acabo de platicar de que no hay niños fantasmas sino que son demonios o criaturas así como oscuras del bajo astral que crean este tipo como de figuras de niños para que tú los dejes estar pero realmente es que es algo maligno pues ella pues lo leyó se quedó pensando pero dijo ok pues creo que lejos de lo que ya les platiqué de pasos hombres etcétera pues no ha pasado nada hasta ahí después de que esto ocurrió van sus primas así de visita y estaban en su cuarto todas juntas y platicando cuando de repente pues la puerta se abre sola todas se quedaron así y pues le di así como de que hay bueno a ver para no asustar a las niñas déjame ir a ver entonces lo que pues fue así como asomarse pues lo natural creo yo para ver si pues que abrió la puerta total que como que alcanzó a ver el reflejo de la televisión que estaba fuera de su cuarto y ahí veía una figura que pues no había visto verdad en una figura toda oscura así alta 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 larga y era algo que no había visto y ella así como de que ups de reversa cierro puerta y no digo nada porque no quería asustar a las demás después de esto las cosas empeoran para ella porque a partir de que lo ve así empieza como a tratar de acercarsele más y pues hacerle daño porque porque ahora esta criatura como les digo como que objetos caen cerca de ella y ya no son objetos como hay una bolita de papel ya saben que de repente hay tú porque se cayó no ya son cosas como cuchillos como vidrios y ellas así de no es que esta cosa me quiere hacer daño además de que esta criatura se ha intentado como comunicar con ella como si quisiera hablar con ella dice que como ya ha tenido varias experiencias paranormales a lo largo de su vida pues ya sabe más o menos lo que se siente pero con esta criatura es totalmente diferente o sea esta cosa se siente como fuerte diferente como sombría oscura no sé cómo le quieran decir pero le causa miedo no vive en paz y ahora antes sólo era a ella verdad a la ley lee pero ahora es a su mamá a su abuela a su hermana como que ya se les empieza a parecer ya las empieza a asustar entonces ya no nada más como que se quedó con ella nos manda algunas evidencias como podemos ver aquí dice ese día era un cumpleaños que se había hecho en mi casa pero ese día me sentía muy inquieta y un poco mal tomaron fotos y las revisaron después esta es la foto recortada obviamente por privacidad de su familia pero podemos ver en las pues más o menos en medio al final de la foto que se ve como una mano así tal cual se ve perfecto otro día comenta que estaba en clases y que se estaba quedando dormida entonces como que se recargó en la silla pero de la nada sintió como si le hubieran rasguñado la panza así como el dolorcito como la piel pues lastimada cuando se levanta la blusa y se fija estaba esto que son como pues sí como unos rasguños y por último nos manda un vídeo que nos comenta que por diversión estaba grabando un vídeo en su cuarto pues así normal cuando revisa el vídeo se da cuenta que hay como una sombra tambaleándose en una esquina así que qué les parece si lo vemos para verificar que todos veamos lo mismo así que ya vimos eso vámonos con la siguiente historia esta historia es de néstor y le mando un saludo a néstor y a su esposa que me comenta que los dos ven mis vídeos y eso me hace muy feliz así que un saludo para los dos y néstor nos mandó algo muy interesante verdad el caso es que néstor nos cuenta que allá por el año 2019 tenía un trabajo ese trabajo era un laboratorio de granos de polietileno ok entonces ahí lo producían y pues ahí estaba todo el caso es que había dos turnos obviamente uno de día y uno de noche él en ese entonces estaba en el de noche y solamente iban a ser un compañero suyo y él trabajando su compañero por alguna u otra razón no pudo asistir ese día por lo cual pues él se quedó pues solo no trabajando su turno normal dice que donde estaba pues la la fábrica el lugar eran dos pisos era como una casa de dos pisos solamente hay una entrada cosa un acceso para entrar o salir nada más total que dice que en el piso de abajo era donde está todo esto verdad o sea donde están como haciendo lo de el control de calidad y demás y en la parte de arriba está la oficina del jefe un baño y un cuarto que usaban como comedor y ya para le de contar así era todo arriba no había absolutamente nadie obviamente si no él hubiera visto y en la parte de abajo pues él estaba solo entonces pues él se dispuso a trabajar puso música en su computadora y podía se puso no hacer pues su trabajo ok todo estaba muy bien cuando se empezó a inquietar porque en la parte de arriba se empezaron a escuchar ruidos y él pues primero que nada pues yo creo que lo más lógico que todos hacemos es así de que hay pues déjame verificar si si hay alguien arriba o no entonces lo que hizo fue subir a ver qué era lo que estaba pasando obviamente no había nadie además de que o sea empieza a escuchar los ruidos y golpes y voltea a ver todo estaba oscuro o sea por eso fue como que se sacó de dónde porque dijo no hay nadie verdad pero todos modos fue a ver y pues confirmó lo que ya sabía que estaba solo total imagínense están ustedes solos en lo que es todo su área de trabajo y empieza a escuchar ruidos lo que hizo él fue mandarle como mensajes a su esposa diciéndole ay oye como que están escuchando ruidos pero estoy solo me da cosita no sé qué y su esposa le dice a ver graba y son uno de los vídeos que nos manda y 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 pero aquí lo curioso es que mientras él anda arriba así como que grabándole un vídeo para su esposa se escucha un golpe súper fuerte en la parte de abajo recordemos estaba solo en todo lugar en un lugar donde sólo hay un acceso acceso que pues él no vio que entrar a nadie o saliera o lo que sea no había nadie soltaba él esto se repite un par de veces mientras él estaba solo pero todo normal un mes después ahora sí ya estaba con su compañero ahí trabajando estaban los dos solos pero en el turno de la noche de nuevo y bueno en determinado punto dice que el jefe de producción se fue a platicar con ellos un rato porque pues ya todos están en el turno de la noche pues no había mucho verdad total estaban los tres platicando los tres viéndose o sea están de acuerdo que si sólo hay un acceso pues tú verías y entrar a alguien más o te darías cuenta de más están los tres solos platicando normal con la música y todo y dice que tengan como unos estantes no aquí en la parte de al lado y ahí había como un tubo de pvc no sé si los han visto que les voy a insertar una imagen para que vean es un tubo que está grueso y hace mucho ruido total que de repente el tubo se cae todos se asustaron y fue así que raro pues no hay nadie no hay aire no hubo un terremoto para que se moviera eso pues bueno lo pusieron en el estante otra vez y todavía lo acomodaron de cierta manera o sea que quedara como atorado para que no se volviera a mover para que ellos estuvieran seguros que no se iba a mover ni con aire ni con un temblor ni con absolutamente nada verdad todos se sienten otra vez estaban trabajando de nuevo se escucha que alguien les avienta algo o sea así se escucha como que aventaron algo y se vuelve a caer el tubo el tubo que estaba atorado que habían atorado unos segundos antes esto hizo que los tres salieran corriendo ahora van con el guardia y le dicen oye me puedes enseñar los vídeos de la cámara de seguridad pues para ver qué es lo que está pasando a ver si había alguien o sea alguien se metió no pero a ver se los pongo les pone el vídeo lo que se escucha que les avientan ya ven que les comenté que primero se escucha como que algo les avientan y luego se cae el tubo fue una bolsa de estos de granos de polietileno que está pesadita ok eso fue lo primero que cae lo primero que avientan y eso hizo como que él os apego como que donde estaba el tubo y el tubo eso hizo que se cayera otra vez también se ve en el vídeo pues así como que como corren y demás y les digo si hubiera sido un temblor pues hubiera sonado la alarma verdad cosa que no pasó nadie más sintió como que hay un temblor y se movió no no fue eso además no solamente como que acababa y dice que además les apagaba la luz del baño los ruedos escuchaban seguido y nos manda los dos vídeos entonces qué les parece si los vamos a ver para que vean más o menos qué fue lo que ocurrió con esto ok entonces quiero que me digan cómo van hasta ahorita con las historias nos queda la última la tercera historia que es de cruz cruz nos manda su historia y esto ocurrió en el transcurso de en el transcurso de la pandemia discúlpenme si se o mucho es por los dientes esto ocurrió en la época de la pandemia ella y su hermano fueron a visitar pues visitar cuidar como echarles un ojillo a sus abuelos que estaban solos en su casa durante la pandemia entonces pues los dos se quedaban en el mismo cuarto verdad o sea los acompañaban todo el día se quedaron como una semana y media para estar con ellos acompañándolos y demás para que no estuvieran tan solitos entonces pues se quedaban en un cuarto los dos dice que ese cuarto tiene una cama y una hamaca entonces pues ahí se iban como turnando verdad el caso es que mientras estaban ahí pues pues bueno uno siempre se siente como raro las primeras noches que estás en un lugar desconocido a lo mejor no desconocidos es tal cual pero pues si cuando no es tu lugar pues te sientes como un poco raro así así se sentía cruz más o menos dice que además en ese cuarto hay unas máquinas de coser y una silla que tiene ruedas escuchen eso es el perico siempre de la dala lo que era hasta ahora siempre total una de esas noches estaban su hermano en la hamaca y ella en la cama ella estaba viendo vídeos hasta que se quedó dormida y su hermano estaba como que sólo escuchando ya saben como música en el nivel muy bajito y lo estaba como así pues así como relajado en lo que podía dormir bueno entonces él sintió o sea esto ya se lo contó en la mañana como para no despertarle que le diera miedo pero sintió como si alguien hubiera pasado y le hubiera pegado a la hamaca o sea una hamaca es esta que está como colgada entonces obviamente cualquier golpecito que se sienta pues te va a mover toda la hamaca así fue como si como sintió o sea que alguien pasó le pegó y pues la hamaca se le movió y él se asustó bastante primero pensó que había sido cruz cuando voltea a la cama pues ella está ahí súper inmóvil no había sido porque además de que se sintió como si chocaran con la hamaca pues como les digo también se escucha como si la silla así como si se recorriera un poco recuerden que había una silla de ruedas entonces pues fue doble miedo no sé por qué dice que su hermano le dijo que se levantó y salió corriendo del cuarto y ahí dejó a cruz así ahí sin decirles nada eso se da cuenta en la mañana pasa el día obviamente en la noche pues se tenían que volver a quedar en el cuarto y les daba miedito entonces los dos decidieron como que quedarse en la cama para que no se repitiera pues la situación de la hamaca los dos tienen un poquito de miedo estaban viendo una película en la lab y a la orilla de la cama se siente como alguien se sienta o sea la cama se hunde un poco y ellos así de y después escuchan que el ventilador en la sala estaba prendido cuando ellos pues antes de dormirse sus abuelos y todo pues lo habían apagado y ahora está aprendido nadie más andaba por la casa ellos dan su cuarto su abuelo es en su cuarto no había nadie más quien lo prendió que estaba pasando no tenemos idea total pasa la semana y media que ellos iban a estar ahí se regresan a su casa pasan unas semanas y alguien más llega ahí hacerle compañía igual a los abuelos durante un mes y medio aproximadamente quien llegó fue una de sus primas igual se quedan en el mismo cuarto que ellos estaban en el cuarto con la hamaca y la cama lo curioso fue que después les contaron que les pasaron cosas bastantes cosas porque una cosa es estar una semana y media y una y otra cosa es estar un mes y medio en ese mes y medio que estuvieron la situación de la hamaca de que se las empujaban de que se zangoloteaba todo así porque pues alguien la movía les pasó también la diferencia aquí es que ellas decían que escuchaba o sea ellas escuchaban siempre como un hombre y una mujer están como como discutiendo estaban hablando escuchan así como las voces como muy despacito cuando iban a ver si eran sus abuelos sus abuelos no están súper dormidos un día cruz decide ir a quedarse con sus primas le toca la hamaca y pues están como que jugando con eso desde la cama que está cerquita pues con el pie como que le empujaban la hamaca verdad entonces pues ella se movía y en un rato podía se quedó así se queda así como así y de repente vuelve a sentir que la empujan y voltea así de que hay o sea porque tan fuerte y sus primas ya estaban ahí como que ya quedándose dormidas no había sido nadie las hubiera visto así como que hay se acomodan luego luego porque pues fue de que siente el golpe y volteó y nadie se estaba moviendo entonces se repitió otra vez total unos días después llegan unos tíos y el cuarto donde estaban era de esos tíos por lo cual ellas se salen a la sala a dormir y sus tíos entran al cuarto mientras ellas estaban en la sala escuchaban así como ya saben así como que alguien está buscando algo pero con mucho ruido y ellas hay bueno o sea por qué tanta insistencia esta noche que está pasando se paran a ver todos dormidos y se seguía escuchando así como ya saben como alguien moviendo cosas disculpen mi interpretación pero bueno entonces eso ha sido todo fantamitas por el vídeo de hoy espero que les haya gustado mucho díganme en los comentarios cuál historia les gustó más la 1 o la 2 o la 3 o la 1 a la 2 en la 3 o las 3 o así recuerden que ya se viene el vídeo sobre la exploración ese espérenlo como vieron algunas historias ahí en instagram estoy en reuniones con equipo para ver todo estamos revisando un montón de cosas es que son cuatro horas y media o sea van a salir yo creo tres vídeos porque pues para subir como uno de 20 minutos cada uno porque hay mucho material de eso espero les guste los quiero mucho nos estamos viendo al siguiente los mando mil besotes bye y